Ellos también salen a buscar el partido con nosotros, no es un equipo que se encierre atrás y está esperando contragolpear, sino que es un equipo que con nosotros también sale a jugar, a buscar el resultado, a meter goles, entonces los partidos sí son siempre más vistosos, más abiertos y más vistosos en realidad porque los dos equipos siempre están proponiendo.